No tienes el control de mi vida Parece estar perdida ¿Qué me quiere ver? ¿Qué me quiere tener? De tu cuerpo el dueño, my girl ¿Qué me cuentas? Toma y gama y digo que me piensas Sube box un trito fumando en la fiesta Se tatúa en el cuello y nada le molesta Just give me the light Se la pasa en el party fumando de la mata Me ve lo victoria y la gana le ataca Me manda emoji con la cara de diabla Yo quiero chingar Las ganas de tocarte a mí no se me pasan Manamo' como Randy en un party en mi casa Welcome to my dream, my man Úsame con ese trajecito, mami, bien te ves Me gusta cuando te pones esa Chanel Pensamos las cuatro y terminó en la J Qué rico la suena Qué rico se siente mal El sabor de tus labios no puedo olvidar La disco me suena en todos los semá Que nos dedicamos y pienso en llamar Just give me the light Se la pasa en el party fumando de la mata Me ve lo victoria y la gana le ataca Me manda emoji con la cara de diabla Yo quiero chingar Las ganas de tocarte a mí no se me pasan Mamamo' como Randy en un party en mi casa Welcome to my dream, my man Tú con él Dice que no le quiere ser infiel Pero me llama y me quiere comer La bebé, la bebé, la bebé, la bebécita está a otro nivel Por favor, me dice no te vayas Y si me oye el ser me lo estalla Con mi dedo bailándome en toalla Esa vez te pasaste de la raya Esa vez te pasaste de la raya Ma' Sabe bien que te quiero comer No te hagas el que quiere verme Toda la noche, toda la noche Ay no sé siento mal El sabor de tus labios no puedo olvidar Es que no siento mal No se me va a durar El sabor de tus labios no puedo olvidar No es que no siento mal